Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buena tarde, noche, día. Querida comunidad de Apapachame, soy Leticia Zárate y les doy la bienvenida a este live número 143. Nos llegó. ¿Qué tal va su semana? Para nosotros aquí en Apapachame, bastante movida. Ya saben que estamos haciendo diferentes proyectos propios y también colaboraciones. Así es que hoy los quiero invitar a que me acompañen en punto de las 19 horas México Central en una charla que vamos a tener a través de la fanpage de Mujer a Mujer con Natalia Carrillo. Vamos a hablar sobre encaminando tu pasión, cierra una venta. Es un proyecto en el cual estamos colaborando a través de proyectos con identidad AC, capacitando, guiando, encauzando a mujeres emprendedoras. Así es que hoy me toca a mí hablar sobre ventas. Espero nos puedan acompañar y pues bienvenidos todos. Recuerden que nuestros videos se quedan guardados. Los subimos también a nuestro canal de YouTube y también en la fanpage pues cuando no corresponde en Facebook lo hacemos para allá, pasamos el link y viceversa. Así es que bienvenidos todos. Gracias por estar aquí. Gracias a nuestra invitada también porque ya anda por aquí puntual y vamos a unirla de una vez. Hoy tenemos este tema de huella de abandono y su relación con la comida. Un tema fuerte, importante, que debemos considerar todos. Vamos para allá. A ver, por aquí está. Pedalgo, ya le mandamos la solicitud. Gracias, Laura Luna. Saludos también. ¿Cómo estás, querida Laura? ¿Me escuchas? Se quedó tu imagen congelada. No sé si es tu internet o el mío. Si alguien me hace favor de decirnos. Ay, perdón que estoy moviendo esto. A ver si hay. ¿Me escuchas, Laura? Porque te veo, pero no te escucho. A ver, vamos a ver. No, no te escucho a ti. A ver, gracias a los que se están conectando y a sus corazones. A ver, a ver, vamos a ver. Un poco de paciencia. No, no te escucho. Laura, ya se ve, pero escuchen a nuestra invitada. ¿Me escuchas? Este. ¿Me escuchas aquí? Ahí, perfecto. ¿Me escuchas mejor? Ahora sí escuchamos. Entonces, déjame quitar, porque ya me quita el audífono. Perfecto. Leti, qué gusto compartir aquí hoy en tu programa. Qué gusto. Saludos a toda tu audiencia. Nos tocó. Por fin. Hemos esperado. Muchas gracias, Laura, por aceptar. Este. Ya he estado yo también por ahí contigo comentando un poquillo de lo que hacemos en Apapachame. A ver. Ya, aquí. ¿Me escuchas bien? Sí, me escuchas bien. Dicen, no se escucha. Ya va mejor. Ahí va. Sí. Dicen que sí, ya sé, que va mejor. Estas cosas ya saben. Porque si no, me muevo a otro lugar, ¿eh? A ver. ¿Cuenta? ¿Tú sí me escuchas bien a mí? Sí, sí, perfectamente. Sí, pero si tú... Genial. Sí, si no me escuchas, me muevo a otro lugar. Ya se escucha. Como que ya se restableció. Yo te escucho. Perfecto. Ok. Ay, se nos quedó. Sin ante, Leti. Se nos quedó. A ver, déjame ver qué más podemos hacer. Y antes de que nos arranquemos con ello, quiero presentarles quién es Laura Hidalgo, para quien no la conoce, no la ubica. Ella es conferencista, consultora y comunicóloga en semiología de la vida cotidiana. Ella es locutora de radio, escritora y desarrolladora de contenido. Con más de 20 años trabajando con mujeres en diferentes sectores, moda, cuidado de la piel y cosméticos. Está involucrada en el desarrollo personal y conocimiento profundo. Y es socia fundadora de Maitri, el arte de bien amarse, que también ya nos comentará qué hacen en Maitri. Una asociación, una comunidad fantástica también de acompañamiento en desarrollo personal. Saludos, querida María Clara. Creo que he perdido a Laura. A ver si se... Laura, si me estás escuchando, salte y vuelve a entrar, si me haces de favor. Ok, ok, vale. Gracias. Se nos quedó pasmada su imagen. O díganme si soy yo, porque a lo mejor es mi internet el que está fallando. Saludos al chef Antonio, espero estés ya súper recuperado. Chef, saludos hasta Argentina, a nuestra querida Candy. Candy, también a Ciudad de México, a Querétaro, a Perú, este... Y bueno, todos los que poco a poco se irán uniendo por aquí. Vamos a volver a darle la solicitud a Laura. Y nos arrancamos. Parece que sí, sí, bastante mejor. Chicos, ¿alguien me puede decir si ven y escuchan bien a Laura, por favor? ¿Tú sí me escuchas? Aquí estoy, aquí estoy. Aunque de vez en cuando se queda pasmada tu imagen. Yo te escucho muy bien. Bueno. Ok. Para aquí dice... A ver, pues, ya les comenté un poquito quién es Laura. Y, Laura, antes de... Tú sabes que esta comunidad, pues, está enfocada principalmente al tema gastronómico. Aunque, pues, vamos sumando temas diferentes, ¿no? En cuestión cultural, de emprendimiento. Y, bueno, hoy toca un tema importante, fuerte, duro. Pero yo creo que a toda la comunidad le está resultando bastante importante el poder hablar de ello. Así es que antes de que pase algo, yo primero te preguntaría. ¿A ti te gusta cocinar, Laura? Sí, me gusta cocinar. Y he cocinado desde chamaca. Me gustaba mucho porque me gusta comer rico. Entonces, para comer rico a mi gusto, pues, aprendí. Mi mamá es una gran cocinera. Y yo creo que me heredó ese talento también. Aunque con la vida que voy llevando, he dejado de cocinar porque tengo una persona que me ayuda. Peguiza bien rico, pero yo lo fui enseñando, ¿no? Entonces, ahora me dedico a otras cosas. Pero ayer hice un pastel porque es cumpleaños de mi hijo y lo hice muy contenta. Entonces, sí, sí me gusta mucho cocinar. Oh, muy bien. ¿Y cuando cocinas, te gusta hacerlo por instinto? ¿O también te gusta de vez en cuando agarrar una buena receta, un libro, seguir al pie de la letra? ¿Cómo lo haces, Laura? Mira, la verdad, casi no sigo nada al pie de la letra. Ahora siempre meto mi cuchara en todo y le voy poniendo, pues, yo soy mucho, por ejemplo, en lo salado. Me encanta la pimienta, me encantan las especias, los condimentos, las hierbitas. Entonces, a todo le pongo un poquito más. Sí, me baso en las recetas, pero creo que siempre les falta un poquito. Entonces, sí, sí la sigo un poco, pero le voy poniendo a mi cosecha. Eso está muy bien. Al final de eso se trata también la gastronomía, ¿no? Es mucha inventiva y sobre todo a veces con lo que tenemos, ¿no? Porque no siempre, sobre todo cuando ya terminamos a lo mejor la compra o nos quedan esos poquitos. Al final de semana dices, ¿qué hago? Y ahí sale la imaginación. Pues, muy bien, Klaus. Hoy nos has propuesto un tema, pues, de suma importancia, como decíamos. Y a mí me gustaría, primero, para los que no conocen el concepto como tal o no han escuchado o tienen alguna duda, que nos describieras un poquito qué es esto de la semiología de la vida cotidiana. Claro, Letín. Por favor. La semiología de la vida cotidiana es un modelo educativo para desarrollar la conciencia y elevar la calidad de vida. Es un modelo mexicano creado por el doctor Alfonso Ruiz Soto hace 36 años. Acabamos de cumplir 36 años con el modelo. Enfocado al conocimiento de uno mismo para vivir mejor. Este modelo propone que, así como se estudia el cosmos, las ciencias, las matemáticas, la física, todo lo exterior, el modelo propone estudiar a la persona. Y semiología de la vida cotidiana pone a la persona al centro del proceso educativo. Una persona con una conciencia. Entonces, vamos a explorar todos los caminos de desarrollo de conciencia. Y por ahí va el conocimiento de uno mismo a través del proceso educativo. Entonces, pone la persona... Y me imagino también lo que repercute en esa... Creo que la estoy perdiendo. No, aquí te escucho. No, te escucho. Ok. Ahora, si quieres, me muevo... Quizás entonces es muy breve. A ver, ahí estamos. ¿Tú sí me oyes bien? ¿Aquí mejor? Sí, aunque de repente como que tarda un poquito. Hay un poquito de delay. Ok. Ok. Entonces, esta materia de semiología estudia al ser humano, hacia adentro y a descubrirnos mejor todos nuestros procesos, nuestras reacciones, nuestra manera de presentarnos, ¿no? En la vida, si somos emocionales, racionales, motrices. Cada uno tenemos una diferente manera de vivir y de expresarnos. Y lo mismo nos va a ayudar a entendernos a nosotros y a comprender al otro. Claro, claro, porque al final, pues, vivimos y sobre todo, ¿no? El ser humano es sociable por naturaleza y, pues, confluimos con otros, ¿no? Y otros también nos influye. Entonces, eso a veces es... Por aquí, uy, perdón. Me están diciendo, oímos, pero no se ve nada. Y si se vuelve a conectar... A ver, me voy a cambiar de lugar. ¿Estás cerca de tu modem, Lau? Sí. A ver, si nos haces favor. Disculpen las fallas que estamos teniendo, pero ya saben que esto es así. Yo les agradezco a todos siempre su paciencia, ¿eh? Y que nos ayuden a comprender y a comunicarnos, ¿no? Que de eso se trata. Que hacemos comunidad y que veamos que estamos todos aquí reunidos. Gracias a los que se siguen sumando. Bueno, ¿cómo estás, Lupita Wal? Aquí estamos, mira. Este, enlazándonos hoy con Laura Hidalgo. Ya te tocará también a ti. Con Lupita Wal tuvimos que posponer. Teníamos la charla del día 4 de octubre. Y con aquello de que se cayeron las redes sociales, pues, hemos pospuesto para el 15 de noviembre. No se pierdan ese programa, Rollos de Cocina. Además, síganla también en su programa en Radiopasión US, en donde está Lupita y en donde está Laura, cada una con programas diferentes. Así es que síganlas, busquenlas en sus redes sociales y escuchen sus programas. Lupita en temas de cocina y Laura con su programa Conéctate. Por aquí me dice Lupita, tú te ves muy bien. Ay, pues, qué bueno que me voy bien, que el internet no está fallando. Y ya está nuevamente por aquí nuestra invitada. Si van teniendo alguna duda, comentario, pregunta, también recuerden hacerla. Colóquenla aquí debajo en comentar o utilizando el iconito con el signo de interrogación, porque todo lo leemos, todo lo transmitimos aquí. La intención es que sea una charla entre todos. Así es que los esperamos. Aquí está mejor, ¿no? Mucho mejor. Sí. Sí, ya, ya. Aquí estoy. Ay, qué gusto, perdón. No te preocupes. Pasa, pasa. Además, un poquito, si puedes hacer un poquito para atrás tu cámara, Lau, para que no se te corte tu cabecita, porfa, porque si no, te vemos cortada. Ahí estás mejor. Ahí va. Ahí está. ¿Ahí está bien? ¿Sí? Sí, mejor. Muchísimas gracias. No, no. Ahora sí. Está bien. Pues hablábamos, vimos ese primer concepto de semiología, ¿no? Y un segundo concepto sería, ¿qué es la huella de abandono? Exacto. ¿Cuándo surge? ¿De qué se trata? ¿Por qué nos marca la huella? Ok. Bueno, la huella de abandono está definida como la fragmentación de la conciencia. O sea, cuando la conciencia se separa. Y esta separación de la conciencia, ahorita la vamos a plantear. Uy, no. Se nos volvió a ir, Laura. ¿Es Laura o soy yo? Voy a cerrar y vuelvo a entrar. ¿Vale? Muchas gracias. Gracias. Gracias.